Bienvenidos nuevamente a otro punto de la comuna de Copiapó. Estamos aquí en el sector de San Lorenzo. Estamos aquí, bueno, ahí al fondo se ve la parte baja del Parque Esmeralda que está aquí en este lugar. Nosotros estamos en la calle Sotomayor porque queremos visibilizar esta situación que está afectando hace muchos años a los vecinos del Tambo, de San Lorenzo y tiene que ver con este terreno que es un terreno privado pero que se ha transformado y permanentemente ha sido un blanco de micro basural donde podemos encontrar desde sillones, sofás, televisores, ramas, toda esta tierra que parte de algún lado donde vinieron a dejarla, es un relleno que está acá y se ha transformado en los últimos años. Mira, hay puertas acá, colchones. Es un foco de insalubridad tremendo en este lugar y queremos conversar también con los vecinos que le está afectando toda esta situación. Vamos a conversar con algunos de ellos, entre ellos también la presidenta de la Junta de Vecinos, primero que todo vamos a conversar con Angélica, quien se comunicó con nosotros. Angélica, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, este es un terreno que está abandonado desde hace mucho tiempo. Claro, sí, pero este terreno tiene dueños, tiene dueños, señores Colas. Quedaron estos terrenos, pero nosotros vivimos aquí insertados en este... Hemos cargado tanto tiempo con estos cachitos que se transformó en un micro basural prácticamente, con ratones, gente que viene a dejar basura de todos lados. Entonces ya es una cosa insostenible, ya no se puede vivir en este sector. Bueno, señora Frecia me dijo, ¿cierto? Gracias. Frecia, señora Frecia, presidenta de la Junta de Vecinos San Lorenzo. ¿Esta situación lo ha afectado por años? Bueno, la verdad es que años nosotros hemos ido... Yo en lo personal he llamado al señor Escola, que es el dueño de este terreno. Él se comprometió, ¿no es cierto?, a cerrarlo. De hecho, empezó a cerrarlo. Pero desgraciadamente la delincuencia es que está... La delincuencia está muy montada a caballo, como se dice. Entonces ellos han cerrado y no sé quién viene y le ha robado los cierres, ¿ya? Entonces ellos ya no quieren invertir. Desgraciadamente se prestan, ¿no es cierto?, para que vehículos de otros sectores vengan a botar sus mugres acá y nosotros tenemos que vivir constantemente con este basural. ¿Qué pasa? Hay ratones, moscas. Nosotros hemos ido a la municipalidad. Ellos dicen que por ser terreno privado no lo pueden limpiar, ¿ya? Aunque yo creo que todas las reglas se pueden, de alguna manera, por el bienestar de los vecinos, ellos pueden hacer un esfuerzo y limpiarlos, ¿no es cierto? He ido al Servio, he cubierto muchas instancias, pero desgraciadamente la situación se ha mantenido en el tiempo, ¿ya? No solamente es este terreno, el que está allá al frente también es particular. ¿El mismo dueño? El mismo dueño, por tantos años. Nosotros cuando llegamos a esta población, el año, churra, 86 más o menos, hasta ahora, imagínense, 2024, estamos en la misma situación, ¿ya? Entonces, cuesta, ¿no es cierto?, entender que sea tan indolente la autoridad y no darse cuenta que la calidad de vida de mis vecinos se ve muy afectada. ¿Cuál es su nombre, señora Frecia? Mi nombre es Frecia Villalobos González. Bueno, conversemos con el vecino. Vecino, por favor, acérquese aquí con nosotros. ¿Su nombre? Juan Aguilera. Don Juan, también vecino de este sector, ¿de qué manera ha disminuido su calidad de vida estar viviendo en medio de este microbasura? Siempre ha sido caótico porque, aparte de la basura que tiran, a veces tiran animales, muertos, gatos, perros. Entonces, todo esto que empieza a salir el olor para allá, se entran las casas, es molesto. Para el lado de allá tenemos el mismo problema, lo que usted está viendo acá, para el rincón de la quebrada, es insoportable. Ahora, yo he visto que vienen vehículos de otros lugares y dejan la basura afuera del terreno que está para el lado de allá, que hay un jardín bonito para arriba, pero para el lado de abajo no se preocuparon. Dejan la basura y ya hay unos niños que vienen a juzgar y la carrean para acá. Esos sillones que están aquí arriba los botaron allá al otro lado, pero aparecen acá. Y como que todos los acumulan aquí a nosotros y somos los perjudicados de siempre. Pero, como le digo, yo he tratado de incluso tomarle fotos a ese vehículo. Vienen y botan es compro para el lado de allá o se meten para acá a botar basura. Bueno, conversemos con usted vecina también. Venga para acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre. Yo soy María Roja Monroy. Bueno, señora María, me imagino que preocupante estar viviendo de esta manera, ¿no? Sí, bueno, yo vivo en el tambo, pero igual me afecta porque también van a botar basura, como se ve ahí, que ya tienen el montoncito ya, donde vienen les queda espacio ahí como para venir a botar la basura, de pegarse para acá. A veces llegan allá, la están amontonando allá también. Entonces se juntan los ratones y todas esas cosas. Eso es peligroso. Claro que sí, pues claro que sí. Bueno, nosotros hemos estado siguiendo este caso desde antes de conversar con los vecinos. Se ha cerrado, tal como lo decía la señora Fresia, se ha cerrado este lugar. De hecho, podemos ver los pilares que están instalados. Pero no duran ni una semana, señora Fresia, ¿cierto? Esto cierre y vuelve nuevamente a estar toda la situación. Acérquese por acá, señora Fresia. Ahora, ustedes. Voy a hacer hincapié en algo también. En una oportunidad, unos muchachos prendieron fuego ahí, ¿ya? Entonces quemaron neumáticos, aprovecharon de quemar buenos sillones. Entonces también es un problema que puede originar un incendio a raíz de que todas estas cosas están viejas, qué sé yo, y son fáciles de agarrar la llama y todo eso. Entonces también es un peligro. Ahora, venga para acá, ahí para qué. Eso, ahí, 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 sí. ¿Han venido autoridades acá a visitarlas? ¿Han venido a ver cómo está todo esto? Mire, han venido muchas autoridades y han ofrecido demasiadas cosas y luego queda en eso solamente. Entonces, a mí me interesa mucho que realmente las autoridades hagan su pega si al final no es uno, no está pidiendo un favor. Está apelando a nuestro derecho a vivir como las personas normales, vale decir, en un lugar limpio. Porque yo no entiendo por qué las autoridades se les olvida, ¿no es cierto?, que ellos administran una ciudad, ¿no es cierto?, y tienen que cubrir toda la ciudad. La municipalidad está, la finalidad de una municipalidad es, ¿no es cierto?, atender las necesidades de aseo, de ornato, de sus vecinos. Y esto está acá prácticamente abandonado. Yo le hago un llamado al señor López que se dé una vueltecita, otra vueltecita por acá y que vea y que tome, qué sé yo, medidas. Ahora, si él no trabaja solo, él tiene un montón de personas, ¿no es cierto?, que están, ¿no es cierto?, para hacer estas pegas, bueno, que las hagan si al final ellos ganan un sueldo y tienen que ser personas operativas, que trabajen, que hagan la pega, nada más. Es lo único, es lo lógico. ¿Ya han conversado directamente con el dueño del terreno? Yo, en lo personal, hablé en muchas oportunidades con el señor Escola, y él se, de hecho, él me dijo que iban a construir, no sé cuándo, y lo otro que me dijo, ya, vamos a cerrar, y de hecho empezó a cerrar, pero le duró muy poco, pero yo insisto que si una persona tiene un terreno, tiene la obligación de cerrarlo, pero de una manera más segura, porque si bien es cierto, le robaron todas las mallas, que eran de alambre, ¿no es cierto?, bueno, busque otra forma de cerrar, con un material que sea un poquito más sólido, porque al final de cuentas el terreno es de él, ¿ya?, y él tiene que resolver ese problema, o de lo contrario nosotros vamos a tener que recurrir a otras instancias, ¿no es cierto?, donde él se va a tener que, va a pasar malos ratos, porque al final de cuentas el terreno está abandonado. Todo eso, si usted puede apreciar acá, cuando hicieron ese parque arriba, todo lo que sobró allá, lo que sacaron de escombro, lo tiraron acá, con la benevolencia del Servio, porque el Servio es quien ejecutó la obra de allá arriba. Le hice yo, le hice ver, ¿no es cierto?, en una oportunidad al señor director, y él como que no se había enterado, pero todo esto que está acá arriba, lo sacaron de allá, escombros, ¿ya?, y luego la gente empezó a tirar más, 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 y esto hemos llegado, han limpiado, pero de nuevo, de nuevo está, en la esquina de allá hay escombros, esto está fuera del terreno del señor Escola, se han enviado cartas para que venga una máquina, ¿no es cierto?, a sacar esos escombros, tampoco ha sido posible que lo ejecuten, entonces yo no entiendo por qué estamos tan abandonados nosotros, si al final de cuentas acá todos los vecinos tienen derechos, y nosotros estamos en este momento exigiendo en cierto modo nuestros derechos, y eso nosotros yo ahora por lo pronto, con esta entrevista que le agradezco, vamos a visibilizar el problema, ¿ya?, y ahora esperamos que las autoridades, ¿no es cierto?, pongan cartas en el asunto y hagan lo que tienen que hacer, exigirle al señor Escola, ¿no es cierto?, a través de, qué sé yo, de leyes que existen, ¿no es cierto?, para exigirle que cierre el terreno, nada más nosotros pedimos que cierre el terreno, lo limpie, y de ahí yo creo que si eso sucede, ya nosotros no tendríamos, ¿no es cierto?, el problema de estar vigilando a la gente, vigilando que no vengan, no hace mucho vigilado un niño que iba con un colchón, no podemos estar nosotros en esa situación, y eso es lo que nos molesta, muchas gracias. Gracias, señora Frecia, muchas gracias a usted, muchas gracias a Angélica, muchas gracias a todos los vecinos que estuvieron con nosotros, porque queremos visibilizar este tipo de situaciones que están aquejando, para algunas personas quizás puedan ser algún detalle, pero para los que viven en este sector, pucha que es complicado, es complicado salir a la calle, salir a comprar, por ejemplo, y encontrarse con este panorama, una situación que ya no da para más, los vecinos están desde el año 86, nos decían aquí, con este sector de la población San Lorenzo, del sector también del Tambo, y se ven todos los días esto, esto es un terreno privado, tal como lo han dejado claro las vecinas, pero es una situación que es insostenible, es un foco de insalubridad, vienen a dejar animales muertos, hay peligros de incendio, ahí en alguna oportunidad, algunas personas ociosas trataron de encender algunas cosas en este sector. Así que hacemos este llamado para poder activarse, para poder articular algunas instancias, para que el dueño de este terreno pueda realizar un cierre perimetral, que no se lo roben, porque aquí con solo alambres no es suficiente realizar esta intervención para poder eliminar, y claro, y poder hacer el cierre y también poder eliminar este microbasural que pucha que la gente está aburrida, eso hay que decirlo, está aburrida de lo que ve todos los días en este sector. Esto es calle Sotomayor, esta calle, ¿cuál es esta calle? Esta calle, el Trapiche, ya, entonces Sotomayor con el Trapiche, ahí justo donde termina el Parque Esmeralda, que lo podemos ver ahí de fondo, contraste total con lo que ocurre en el Parque Esmeralda y con lo que ocurre en este sector. Dejamos esta inquietud y ojalá que se puedan articular algunas organizaciones para ir en ayuda de mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos. Que estén bien, buenas tardes.